Música Tengo una penita cerca aún con los rincones del alma Yo tengo una penita mamá que no seco con bajo calma Que yo no sé cómo nunca he hablado Me duele el atardecer Igual que una puñalada Que hasta roce de la brisa Me deja volar hasta la marga Y a la rosa blanca y al blanco a Lely Y a la blanca luna del cielo de abril Mi niña de fuma no quiere dormir Su blanca sonrisa la sueña a mí Música Que yo no sé cómo matarla Que yo no sé cómo matarla Música Me duele el atardecer Igual que una puñalada Y a la rosa blanca y al blanco a Lely Y a la blanca luna del cielo de abril Mi niña de fuma no quiere dormir Su blanca sonrisa la sueña a mí Y a la blanca marca de la blanca vela Que yo me voy buscando a la blanca ribera Y a la blanca marca de la blanca vela Que yo me voy buscando a la blanca ribera Y a la blanca